Centro Comercial Fiesta Fontibón ¿O por ejemplo tienen los repuestos para poder hacer ese proceso? Sí, claro, nosotros tenemos una bodega llena de repuestos, toda clase de equipos de escritorio, portátiles, también de impresoras, manejamos toda la clase de repuestos como tal, si no los tenemos pues los llevamos a conseguir Ok, ¿manejan algún tipo de promociones? Sí, claro, nosotros manejamos promociones desde nuestra página web, nosotros tenemos una página web que se llama Compo Express FH en Facebook En esa página promocionamos nuestros productos a un valor mucho más económico, ¿por qué? Porque digamos que es una página online donde tú no tienes que invertir en empleados, entonces manejamos un precio mucho más accesible y a todos nuestros clientes online les damos un precio especial Ok, ¿y en qué otro tipo de redes sociales te podemos encontrar? En este momento solamente nos encontramos en Facebook como Compo Express FH, nosotros tenemos dos almacenes que son el de Majo y Compo Express FH En este momento nos enfocamos al de Compo Express FH ya que llevamos seis años en el mercado y pues tenemos bastante acogida de nuestro público acá a nivel de Fontibón, en la localidad de Fontibón pero también a nivel distrital porque realmente ya nos conocen bastante Ok, ¿qué días podemos encontrar la tienda abierta y en qué horario? Mira, nosotros estamos todos los días de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Ok, vamos a hacerle una invitación a todos los que nos están viendo para que visiten este local Hola, ¿cómo están? Los invitamos a visitar nuestro local Marco Tecnología Majo en el local 123 del Centro Comercial Fiesta Fontibón o también estamos en el local 07 que es Compo Express FH Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 312-01 o en el WhatsApp 300-211-5199 Centro Comercial Fiesta Fontibón